¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Todo bien? Una voz muy original tenés. Gracias. Está buenísimo. Estaban acá apostando por quién ibas de ir. El tío es fanático de la Sole. Pero bueno, Montaner es un muy buen camino. Te felicito. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver pronto. Julio, un venezolano que ha venido como tantos otros y ha encontrado en la Argentina ese abrazo solidario y de oportunidades. Tiene un futuro enorme, una forma muy auténtica de cantar. Tiene este aire y tiene esta cosa de que al mismo tiempo al ser tan jovencito cualquier cantidad de información que le demos él la va a saber absorber en beneficio de lo que va a pasar aquí.